Hola familia, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que estéis pasando buen día. Por aquí son las 12 de la mañana ya. Llevo toda la mañana editando, que tenía que editar un vídeo. He estado contestándole algunos emails a las empresas y haciendo 3 o 4 cosillas que tenía que hacer. Que hoy no ha sido una mañana muy productiva, que digamos, aunque bueno, he editado y las cosas que tenía que hacer, pero no como a mí me gustan de hacer muchas cosas en una misma mañana. Y os voy a enseñar el vestidor, que me habéis dicho muchas que queréis ver el vestidor despacito y enseñaros el armario por dentro y eso es lo que vamos a hacer. Os lo voy a enseñar, que no está perfectamente ordenado, pero vaya, tal y como lo tengo, os lo voy a enseñar la realidad de mi armario para que veáis cómo está de verdad. No ordenarlo corriendo para que todo parezca perfecto, porque no siempre tenemos las cosas perfectas. Y pues así está el mío, y os lo voy a enseñar tal y como está. Así en mi vestidor, que lo tengo compartido con mi escritorio, porque solo tenemos 3 habitaciones en casa. Y aquí tengo los armarios, que este es el mío completo, ese grande es para mí. Por aquí tenemos el de papá y por aquí está el de Gabriela, que son los dos iguales. Y cada uno pues tiene el suyo, porque antes papá y yo compartíamos el grande, pero a mí no me cabe la ropa, entonces se tuvo que coger el uno pequeño para él. Por aquí tengo mi mesita de escritorio, que por aquí tengo mi organizador semanal, donde me organizo los objetivos que quiero cumplir durante la semana y las cosas que tengo que hacer. Por ahí mis subrayadores, porque me lo pongo todo en colores, según el color es una cosa u otra. Por aquí la alargadera, porque no tengo donde meterla y la pongo ahí para enchufar los cargadores. Y por aquí pues tengo un jarroncito y unas cuantas de velitas. Por aquí tengo la percha esta, el colgador, con bolsos varios. Por aquí un espejito donde nos vemos, aunque tenemos tres espejos, porque los armarios pues tienen un espejo cada uno. Este tiene uno y este otro en medio. Y por aquí pues tengo esa cesta, que es la cesta con la ropa que tengo para planchar. Que tengo ahí ropilla, pero bueno, ahora en verano, hay en verano, digo yo. Ahora en invierno no suelo planchar tanto, en verano planchar más, pero en invierno plancho mucho menos. Así que estupendo. Y por aquí pues tengo la caja del árbol, porque es que no tengo otro lado donde meterla. Y por ahí abajo pues está el monitor de papá con la Play, que lo saca aquí cuando quiere jugar un rato y cuando no pues lo deja ahí guardado. Total, vamos a abrir el armario. Que la primera puerta cuando la abrimos, pues está así. Por aquí tengo, como ya veis, no tengo solo ropa mía. Por aquí tengo mi ropa y aquí tengo ropa de mi niña, porque en su armario ya no me cabe, ahora lo veréis que os lo voy a enseñar. Que le quiero poner otra barra así aquí abajo a ella, porque su armario solo tiene una barra aquí y abajo no tiene baldas como el mío. Entonces le quiero poner otra barra para colgarle los abrigos, todas las chaquetas, porque es que no le caben. Y como veis, pues todas estas son chaquetas y abrigos de mi niña. Y pues yo aquí, en esta parte, tengo sudaderas, así camisetas arregladitas, cosas varias. Mira, por aquí tengo el mantosocito de mi niña del traje de gitana, porque el traje lo guardo, pero el mantón no quiero que se estropee, entonces lo dejo ahí colgado. Por aquí tengo una chaqueta mía verde, los cardigan también los tengo aquí. Por aquí otra sudaderita así para todos los días, que es más mona. Esta otra sudadera también que es más mona, para todos los días, que no son las típicas sudaderas así normales de chándal. Esto es un vestidito que tengo aquí, que es sin manga, que todavía no me lo he puesto la temporada de invierno, pero lo tengo ahí por si le meto un jersey, un cuello alto o algo debajo. Por aquí mi blazer de cuadritos. Aquí tengo una rebequita súper fina, que esta por ahora ya no me la voy a poner, porque esto es para entretiempo, ya veis que hasta se transparenta. Pero bueno, la tengo aquí. Por aquí tengo dos chaquetitas así sin manga, para ponérmela encima de los cuellos altos. Me gusta ponérmela así para decorar un poco más el look. Por aquí un body, este es un body, así de manga larga, que este me gusta ponérmelo para salir, es arregladita así en verde. Por aquí tengo camisitas, que esta ahora tampoco me las pongo, porque esto ya para el tiempo que hace, que hace frío, pues... Pero bueno, aquí las tengo colgadas, porque es que si no, ¿dónde las meto? Después por aquí tengo una camiseta así de tul, que es una de las últimas nuevas que me compré, que os la enseñé en los hauls que os hago. Y la tengo por aquí, que esta la quiero para Nochebuena. Por aquí otra camisita así finita, aquí un polar, que polares tengo varios, pero todavía ni los he sacado. Y tengo uno por aquí, que es el que saqué, total, porque como me pongo el polar no cambio. Soy tan friolera que como me pongo el polar, empiezo a ponérmelo ya, es que no paro. Por aquí un disfraz de mi niña, de Frozen, que le encanta ponérselo. Por aquí tengo un abriguito así, bueno, no es abrigo, es tipo abrigo, pero no es muy gordo. Así de punto, que es precioso, de Sara. Este es nuevo, me lo compré hace mucho. Que también lo tenéis en el haul, como todo lo que me compro, pues lo enseño en los hauls. Y ya pues aquí la bata de mi niña, ya empiezan los abrigos de mi niña. Y por aquí tengo una chaquetita así beige, que es ahora también es para entretiempo, en verdad. Esta mostaza que esta me la he prepuesto una o dos veces, si al caso es de Sara, es muy bonita. Pero lo mismo, esto es para salir y no sé, no hace con el frío, pues no me la suelo poner mucho. Es que es más para entretiempo. Por aquí los chalecos sin manga, este negro con la abertura aquí, que este me encanta y me lo pongo muchísimo. Y detrás, aquí tengo uno verde, que más que un chaleco, es un vestido, aunque te lo puedes poner de chaleco también. Es de chain y todavía ni lo he estrenado. Y por aquí un traje de chaqueta con su pantalón a juego, que es de chain también. Este sí lo he estrenado una vez y es precioso. Después por aquí abajo, como ya veis, tengo... Bueno, ahí al fondo tengo la plancha y aquí estos algunos vestidos que tengo puestos dentro de la chaqueta. Y aquí todas estas cosas para que me la arreglen, porque se le ha saltado alguna costura. Total, que las tengo ahí para llevarlas a que me la arreglen. Y después por aquí abajo, a ver si puedo abrir esto, que tengo el armario un poco saturado. Tengo los pantalones que yo los pongo. Esto es una caja de Ikea sin organizadora, que tiene su tapa por encima, pero yo la tapa se la tengo metida por dentro y guardada. Y por aquí tengo los pantalones, como ya veis, que los doblo todos de la misma manera. Y ahí pues se quedan súper bien ordenados, como ya estáis viendo. Y te caben muchísimos, pero muchísimos pantalones. Tengo dos hileras, detrás y adelante. Detrás los más arregladitos, que no me suelo poner... Bueno, que no me pongo todos los días. Los que son para los fins, de ocasiones especiales, cosas así. Y después por aquí adelante, pues los que más me pongo, veis, negros y vaqueros. Y pues así tengo yo los pantalones organizados, porque me va genial. Antes me ocupaba muchísimo espacio en los cajones, porque es que un cajón entero, o dos incluso, lo tenía que escoger para los pantalones. Y ahora así, pues los tengo todos ahí y me ocupan muy poco espacio, como ya estáis viendo. Después en los cajones, en el primer cajón, lo que tengo, no sé si se verá bien, voy a cerrar un poco la ventana. A ver si así, ya estáis viendo por aquí mis zapatillas todas chulas que tengo. Porque para estar en casa, pues me pongo las zapatillas. Por aquí, en el primer cajón lo que tengo son jerseys, algunos más gorditos, otros más finitos, pero todos jerseys. Por aquí tengo uno verde, uno azul marino, celeste, gris, verde, más clarito. Uno beige, este amarillito, que este me gusta mucho. Otro blanco, beige y granate. Ah, y otro gris debajo. Total, pues aquí tengo todos los jerseys, dobladitos en el primer cajón para tener cada cosa en su sitio, que si no es un desastre y un desorden. Por aquí tengo las camisetas de mangas largas, que son, bueno, para todos los días y así un poquito más arregladitas. Estas son las más arregladitas así para salir de cuello alto, que tengo bastante, de muchos colores. Después por aquí tengo las que son más cortitas, que estas son de entretiempo, porque estas ahora no me las pongo. Esto es una rebequita muy cortita y esto de mangas largas, pero que son muy cortos. Esto no me lo suelo poner mucho, pero me da pena darlo y pues ahí lo tengo. Supongo que os pasará lo mismo, que tenemos tanta ropa, pero nos da pena darla. Dice, bueno, por si te la pones un día, total, vaya que este año ya he desechado bastante ropa, pero estas tres pues me da pena darla. Así que aquí las tengo, esperando el día para ponérmela. Después por aquí más cuellecitos altos, que esto, este me lo traje hace un par de días de casa de mi madre, que lo tenía allí ni me acordaba. Y estos pues ni me los pongo, porque este color eléctrico ya no me gusta. Este es de media manga y no le veo la utilidad, la verdad. Y estos de aquí debajo pues apenas me los pongo. Mira, este es uno, este es el compañero a los pantalones que tengo, que me encantan de campana, pero es súper corto por arriba y es de cuello alto, que tampoco le veo el día para ponérmelo. Pero bueno, después por aquí pues tengo más camisetas, que esto es como una rebequita así que se abrocha con botones. Y por aquí pues igual, algunos son con cremallera. Y por aquí pues sudaderitas así, bueno, son jerseys cortitos y más finitos. Y tengo por aquí unos cuantos, total. Esto también es para entretiempo, pero bueno, lo dejo ahí porque algunos días hace más calor y no sabe uno a qué ponerse, pues me pongo los jerseys más finitos. Y después por aquí abajo, pues tengo ya la ropa para salir, si salimos por la noche, que no suelo salir, pero bueno, aquí la tengo. Por aquí tengo una bufanda que es súper gorda y gustosita para cuando hace mucho frío y salimos así a pasear por la tarde-noche. Por aquí mis tops así cortitos y los bodys y eso. Por esto los tengo aquí, los de colores claros. Y aquí los de colores oscuros, bodys, tops cortitos. Por aquí vestidos para salir arreglados, que tengo arriba más colgados en las pechas, los que se arrugan. Y aquí pues tengo los monos y vestidos y eso, que no se arrugan tanto. Y por aquí tengo el traje que me compré el año pasado para noche vieja. Y pues otra, una camisita así cortita. Y por aquí pues otra de estos así de fiesta, otro top. Ese lo tengo el de ahí atrás de hace mil años. O sea, casi todos los tops llevo tiempo con ellos. Este sí es nuevo de este verano y este también, pero los demás los tengo de hace bastante tiempo. Total, y esa es la primera parte del armario. Bueno, por aquí arriba mejor ni enseñaros porque esto es un desastre, un desorden. Por aquí tengo los jerseys de Navidad, el de mi niña. No está porque los llevaba hoy puesto al cole que iban a grabar villancicos y tenían que ir de rojo. Por ahí los tubos esos que veis ahí, los papeles, son, bueno, los de los rollos de papel que los tengo ahí para ahora, cuando den las vacaciones del cole, pues para hacer manualidades con mi hija. Y después pues ya veis todas las bolsas, las cajas y eso que hay ahí, son los regalitos de Papá Noel y de Reyes que ya los tengo preparados. Y pues lo tengo ahí todo guardado pues esperando a que llegue el día para sacarlo. Como mi hija ahí no llega ni abre mi parte del armario para nada, pues ese es el sitio perfecto donde ella no los vea. Y por aquí pues tengo más chaquetas y blazer que estas las tengo de hace mil años y que no me las suelo poner, pero bueno, ahí la tengo. Seguimos, esta es la segunda parte del armario y por aquí lo tengo todo lleno de chaquetas y de abrigos. Sí, tengo muchísimas chaquetas y muchísimos abrigos, la cosa es que la mitad no me las pongo. Y es una pena, pero, y también la mitad la tengo de hace tiempo, que nuevas son muy poquitas. Mira, empezamos con esta blazer roja que tengo que es chulísima, de polipiel, que me encanta. Esta la tengo de hace 4, 5, 6 años por lo menos, y apenas me las suelo poner porque es que es una cosa que pasa frío, que no vas abrigada y eso entre tiempos tampoco pega al polipiel, eso es en invierno. Y pues, total, en invierno, como apenas salgo por las noches pues tampoco me las suelo poner, pero no las voy a dar porque me encanta. Por aquí tengo como una parca, pero es así cortita, que está muy chula. Este año todavía ni me la he puesto porque es así, más tipo chándal y me suelo poner más otros abriguillos, total. Por aquí tengo otro así cortito, que es muy mono, en rosa, que este lo tengo también de hace años y este año pues tampoco me lo he puesto. Es bonito, pero no sé, no me lo he puesto. Por aquí tengo este de salir, que mi niña lo tiene igual y papá también lo tiene igual. La chaquetita esta de antes, es la cortita, y esta sí me la pongo mucho a fines de semana y mi hija y vamos iguales. Esta sí me encanta, también la tengo de hace varios años y a mi niña se la compré el año pasado igual y este año pues le sigue quedando bien. Por aquí tengo un abrigo de estos sin manga, un chaleco, así cortito, este me lo compré el año pasado, nuevo, está muy chulo. Hoy me lo voy a poner ahora cuando vaya a recojar mi niña al cole, que hace muy buen día. Y con el jersey y este encima pues va estupenda. A ver qué más tengo por aquí. Por aquí tengo una chaquetita de esta así de chanda, que esta es de chain, del año pasado también nueva, que es de pelito por dentro. Esta fila que también es nueva de las últimas rebajas, me la compré. Esta es de la talla de los niños, de la talla 14 creo que es. Y la vi, me encantó y me queda muy bien y total, pues me la compré. Esta y esta, es que la de ahí no se ve bien, pues os enseño esta para que la veáis. Son del Breca, del año pasado nuevas también. Que son así cortitas, son de pelo por dentro, que son muy calentitas. Y pues eso, que son bastante cortitas y pues es para los días así como hoy, que hace calorcito, hace estar solecito. Y te puedes poner algo así cortito, porque si no necesitas el abrigo. Después por aquí tengo mi chaqueta esta de polipiel marrón, que esta yo os la he enseñado en algún haul, para combinarlo con la ropa, que esta también la tengo de hace años. Es así cortita, es muy mona, esta sí me gusta mucho. Por aquí una chaqueta vaquera, así con muchas tachuelas, me gusta un montón. Y también la tengo de hace tiempo. A ver, por aquí, esta es nueva de este año de Sara, que también os la enseñé en un haul, como casi todo. Y esta me gusta mucho porque es larguita. Es que antes me ponía yo las cosas más cortas. Pero ahora me gustan más largas, te abriga más y más una más calentita y más cómoda, no corta y que pasa frío allá. Después, esta que es una chaqueta así vaquera negra, con el forro de dentro todo de pelito. Esta es súper calentita. Y esta la tengo de hace varios años ya también. Esta, que es de Shane, así muy cortita también, es muy calentita. Tiene, es así como de pelito, tiene el tacto este súper gustosito y muy calentita. Y esta es de Shane, no sé si os lo he dicho. Y esta es del año pasado o del otro, no sé, llevo tiempo ya con ella. Y esta es pues una sudadera así básica gris, que esta es de hace años también. Después por aquí, esta chaquetita así cortita, que es muy bonita para salir. También la tengo de hace años. Esta creo que es del año pasado, creo que sí. Quiero recordar, esta es de Shane, también la tengo de hace un par de años. Y por aquí pues ya mis abrigos más arregladitos, que son preciosos. Este es el gris. Y por aquí el negro, que el negro ya tiene bolitas, ¿veis? Y me tengo que comprar una máquina de esas de bolitas para quitársela, porque esto así está más feo que la más. El negro me lo pongo muchísimo para salir todos los fines de semana. Cuando salimos por la mañana, al mediodía, cuando salgamos. Este me lo pongo siempre. Este me lo pongo pues no tanto, en ocasiones así más arregladas. Pero es precioso, también me encanta. Y me gustaría otro como este, en marrón, así un poquito más oscurito. Este es así un mostacita, pues más oscurito, que hay un marroncito así muy clarito. Y es muy bonito. Esta parca, que es del año pasado, de mango. ¿De mango era? Sí. De la talla de niños también. Me quedan las mangas un poquillo justillas, pero vaya, que está muy bien. Y por dentro pues tiene el forro súper calentito, que esto da gusto manérselo. Y por aquí pues tengo mi... El chaleco sin mangas largo, que este es de Sara, nuevo del año pasado. Que he estado antojada por uno y ahora se lleva muchísimo. Y el año pasado igual. Y pues me lo cogí. Total, y por aquí arriba pues cosas varias. Aquí la ropa que tengo para Vinte y la bolsa de allá atrás igual. Que ya me queda apenas ropa. Que por si tenéis niña y queréis echar un vistacillo, porque la mayoría de las cosas están nuevas con etiqueta. Y lo demás, lo que no tiene etiqueta que está usado, lo que pongo es porque esté nuevo. Os dejo el canal de Vinte etiquetado abajo en la descripción. Que ya quedan, no, muchas cositas. Esta semana atrás he vendido muchísimas ropas. Por aquí mi regalito para Papá Noel, que es de Woman's Secret. Ya lo veréis en el vídeo de Nochebuena y Navidad. Y por aquí pues las cositas del árbol que tengo ahí guardadas para cuando lo quitemos, pues recogerlos. Por abajo que tengo mis zapatos, ahí tengo los tacones y por allí en cajitas pues más zapatos, otros deportes que no me suelo poner. Pero los tengo ahí por si algún día voy al campo, total. Siempre decimos por si acaso. Allí detrás que tenemos todas las botas de la nieve. Y por aquí pues tengo esa ropa que tengo que dar de la niña. Por aquí otra caja con más ropa guardada porque es que ya no cabemos, no sabemos ni dónde guardar la ropa. Y por aquí pues esto es una bolsa del Ikea con bombillas y cositas ahí guardadas que solo tengo que poner en otro sitio y organizarlo mejor. Total, pues así tengo el armario, que ni me caben las cosas, lo tengo llenito. Ahí tenéis el tour por el vestidor como queríais, que tanto me habíais pedido, que ya quería hacerlo hace tiempo, pero total no me había dado lugar y pues ahora ya lo tenéis por ahí. Estoy viendo que están mandando cositas para el cole, para el cole no, por el grupo del cole porque mañana se viste de la bandera y tienen el Belén en el cole, un Belén viviente que tiene que estar chulísimo. Que este año nos dejan a los padres entrar, lo que pasa que eso no podréis grabar y enseñároslo porque hay muchos niños y no voy a sacar a todos los niños para que sus mamis no quieran. Total, que no, que no se puede con todos los niños allí. Si puedo pues grabo un poquito así a mi niña que se le vea a ella nada más y os lo enseñaré. Y total, que eso, que este vlog no lo voy a terminar hoy, así mañana os enseño también a mi niña vestida por la mañana de la bandera para que la veáis. Y la guapa que tiene que estar, que mi madre está terminando de coserle el traje por abajo que le tenía que meter, no sé si os lo dije. Tengo que preparar los regalos de, de esto como es, los regalos para papá Noel que todavía no los he preparado, que me gusta dejarlo envuelto. Ya he preparado varios días antes, pero bueno, hoy ya lo quería preparar hoy, pero hoy el vlog se ha hecho, se está haciendo bastante largo el vídeo. Con esto de, de enseñaros lo de, el vestidor, pero bueno, total, no pasa nada. Sé que os gustan los vídeos largos, que me lo decís, así que nada, ahora vamos a hacer la comida, que es la una de la tarde ya, porque claro, como he estado haciendo cosas esta mañana, pues, pues no me ha dado lugar a hacer más nada. Ni las camas, ni nada. Ahí están sin hacer, así que después de la tarde las haremos, no pasa nada. Vamos a hacer hoy de comer fideuado, que tengo aquí las cosas, vamos a empezar a sacarlas. Por aquí tenemos ya listos todos los ingredientes que vamos a utilizar. Primero vamos a cortar todas las verduras en trozos pequeñitos, la cebolla, el pimiento y el pimiento rojo, que vamos a utilizar una cebolla, yo estoy aprovechando esta media que tenía de otro día, y un pimiento rojo o medio, según la cantidad que me salga, para que más o menos haya la misma cantidad de las tres verduras. Le ponemos un buen chorreón de aceite de oliva, pimienta molida, pimentón dulce, ajo en polvo y orégano. Lo movemos bien para que se integren todas las especias y lo dejamos sofreír hasta que estén las verduras doraditas. Una vez que tenemos las verduras sofritas, le añadimos el fideuado y lo dejamos sofreír durante un minuto. Yo le he echado casi un paquete entero, pero la cantidad es según las personas que coman en vuestra casa. Le agregamos dos o tres cucharaditas grandes de tomate frito. Y una vez que ya ha pasado el minuto y está sofrito un poquito las verduritas con el fideuado y el tomate, le agregamos el agua hasta cubrirlo todo. Y lo dejamos cocinar hasta que el fideuado esté blandito y el caldo se haya consumido más de la mitad. Ya que están terminados, mirad el colorcito que tiene, que no le he echado colorante ni nada, pero entre las especias, el pimentón y el tomate, pues ya veis el colorcito tan bueno que tiene. Y de sabor está buenísimo, que lo acabo de probar. Es un fideuado hecho a mi manera, pero está súper bueno y con verdurita que es muy saludable. Mirad aquí que se ve mejor, mirad el color tan bueno que tiene. Y ya lo tenemos en los platitos que ya está entrando mi niña por la puerta. ¿Dónde está mi bebé? ¡Qué pegatina! ¡Qué pegatina, mi vida! ¡Venga, anda! ¿Sí? ¡Venga! ¿Cómo te lo han pasado? ¡Hoy me venido a los pajés! ¿Han venido a los pajés reales? ¿Y qué has andado? ¿Qué? Un regalo. ¿Un regalito? ¿Cuál? ¿El pie? ¡Ah, la pelota has andado! ¡Ay, qué suerte que tiene una pelota! Bueno, pues comida lista y vamos a comer, que mi niña llega del cole hambrienta, así que vamos a comer ya. ¿Dónde va lo más bonito de mi casa? ¡Mira qué guapa! ¡Ay, con su pañuelo! ¡Al cole! ¡Al cole! ¡Mira, mira su barrañito! ¡Ay, qué guapa! Buenos días, por cierto, ya estamos llegando al cole porque venimos súper tarde hoy. ¡Venga, ábrete que te vienes! ¡Mira qué guapa viene! ¡Mira, ábrete que no te vienes! ¡No te vienes! ¡Ay! ¡Ay! Que los niños venían de Reyes Magos. ¿De Reyes Magos vienen también? ¡Ay, qué guay! ¡Vienen de todos! ¡Vaya, vaya lo guapa que están! Vamos a entrar al cole y ahora os cuento. Y ya estamos por la tarde-noche, como ya estáis viendo, que me he venido a Sevilla Capital con una amiga, como ya la veis por aquí. ¡Hola, Mery! Que nos hemos venido a pasar la tarde aquí hoy a verlos alumbrados, que todavía no habíamos venido a verlos. Mirad qué chulo. Ahora lo vais a ver bien cuando pasemos para allá. Bueno, es que esto está precioso, decorado. Es la primera vez que vengo a verlos alumbrados, que quería venir desde hace tiempo, pero todavía no he venido. Total, bueno. Pues llevamos aquí desde a mediodía, nos venimos a las 12 o cosas así. Y pues hemos estado en un centro comercial dando paseos. Total, mirad, ¿ves? Ahora se ve mucho mejor con las cúpulas ahí arriba. Está súper bonito. Y mirad por aquí, por el otro lado. Bueno, es que Sevilla es preciosa. No hay mucho más que decir de Sevilla. Si no la conocéis, venid a verla. Y sobre todo en Navidad, porque vaya, os va a encantar. Y sobre, os quería comentar, sobre la operación. Me la aplazaron, fui al médico, me han mandado otro tratamiento. Es un rollazo, sí, pero bueno. Me la han aplazado para después de Navidad. Ya por fin, si Dios quiere, pues me operaré después de Navidad. Y después, sobre el sorteo que os comenté de los lápices de colores de Doctor Orque, para decorar las galletas navideñas, estaréis viendo el vídeo. El viernes y esta tarde, a las 5, lo tenéis activo en mi canal de Instagram, que os lo dejo por aquí. Y en la cajita de descripción os dejo el enlace, por si no me seguís por Instagram, ir corriendo a seguirme, que esta tarde tenéis el sorteo activo allí. Y lo sortearemos la semana que viene, el miércoles 28 de diciembre. Así que ya sabéis, si queréis participar y que os toque un lote de eso para vuestros niños, que la verdad que ahora viene súper bien para las Navidades, para decorar las galletitas, pues os espero por allí. Y bueno, pues ya estamos aquí en el centro de Sevilla. Mirad los alumbrados de aquí, qué bonito. Es que así no se aprecia lo bonitos que son. Y pues vamos a dar un paseo. Vamos a seguir viendo los alumbrados, los puestecitos de Navidad, que hay muchísimos puestecitos súper bonitos. Y pues cenaremos y para casita, que son las siete y pico, creo que son. Y pues eso, eso es lo que vamos a hacer, pasear, que eso es lo que ya vamos haciendo toda la tarde. Hoy es día de chica y a disfrutar, que nosotros también nos lo merecemos. No solo está con los niños en la casa. Total, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides darle a me gusta, que me ayudas un montón. Suscribirte al canal, que me encantaría tenerte por aquí. Y nos vemos el próximo día. ¡Adiós! ¡Adiós!